¿Es el informe del gobernador Saliente? No, no he platicado con él, él me habló para felicitarme el lunes 8 de junio por la noche y desde ahí no he tomado comunicación con él. ¿Hay una buena relación entonces, digamos, entre él y usted? Nunca ha habido una mala relación, excepto mi reclamo de la guerra sucia que todos vieron muy lamentable y que espero que nunca se vuelva a repetir. Vuelvo a repetir aquí las responsabilidades del gobierno, que veo por los usuarios, pero también por los transportistas y por los choferes, vamos a ver qué decide esta administración. Yo no daré ningún pronunciamiento ni de mis planteamientos hasta el 1 de octubre que me toque la responsabilidad total. ¿Qué opinas sobre el sector? Siempre lo dije, ¿no? Seguridad, empleo y transporte público. No sé, mira, es una responsabilidad altísima invitar a un secretario de cualquier rubro, de todas las áreas donde yo vine diciendo los defectos de cada secretaría y créeme que tomaré a las mejores mujeres y hombres para que me acompañen a dar resultados desde el primer minuto. Es algo que no me corre prisa, todo lo contrario, voy a estar analizando y analizando hasta tener el mejor equipo y esto, pues, tengo bastantes días para hacerlo. Bueno, pues, vamos a ver la responsabilidad que puedan tener los alcaldes y viendo también las finanzas que nos entreguen, si nos da para ayudar a que cierren como es el problema de cada año de los municipios para que paguen aguinaldos, primas vacacionales y sueldos. Si existe el dinero contra el pago de sus presupuestos de inicio de año, pues, lo haremos, que no lo debemos de hacer. Ahí es donde voy a hacer un llamado fuerte a los presidentes municipales porque es un cuento que no puede repetirse año con año por una mala administración. Bueno, mira, el tema de seguridad es un tema que siempre tenemos que estar preocupados, pero vuelvo a lo mismo. Bueno, la fuga del Zepo Guzmán es un tema nacional, es un tema de la federación, donde deben estar alerta toda la federación y todos los estados del país, no nada más Querétaro. Y a partir del primero de octubre nosotros tomaremos nuestras medidas, pero es un tema de preocupación para todos los querétanos. ¿Es un caso de corrupción? Pues, mira, yo no creo que un túnel de kilómetro y pico nadie se haya dado cuenta durante todo el tiempo de excavación, ¿no? Eso es increíble, pero bueno, ahí está el hecho de haber, acabo de dar conferencia a Monterrubido.